El tercer tema fundamental del que hemos hablado ha sido la situación que atraviesa Cataluña y en especial después de las últimas noticias que hemos conocido con la detención del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en Alemania. Lo primero que queremos decir es que la detención de Puigdemont demuestra que el independentismo ha naufragado y también demuestra que los líderes independentistas son los primeros que abandonan el barco. Y ahora lo que le pedimos al presidente del Parlamento de Cataluña es que deje de dirigir esa orquesta mientras el barco se hunde, que cumpla con su responsabilidad y que permita la formación de un Gobierno encabezado por alguien que no esté incurso en ningún procedimiento penal y, por supuesto, que ni esté en prisión ni esté fugado. Creo que no es mucho pedir. Y coincidimos desde la Dirección Nacional con nuestros compañeros del Partido Popular de Cataluña al ver que el presidente del Parlamento ya no representa a todos los catalanes. Es más, visto su discurso y las actuaciones del día de hoy, creo que está volviendo a recuperar la hoja de ruptura que hemos visto a dónde conduce, a una rueda económica, a una fractura social, a la ilegalidad y que creemos, sinceramente, que no merece la institución que representa. Nosotros queremos hacer una apelación a la concordia, una apelación a superar este procés que tanto daño ha hecho a la sociedad catalana. Nosotros no nos alegramos de ningún mal que le suceda a ningún adversario político, pero sí que nos alegramos de vivir en un país y en una democracia en la que la ley se cumple, en la que nadie se impune, en la que la separación de poderes y la independencia judicial nos protege a todos contra cualquier arbitrariedad. Gracias.